Los habitantes de Hannover en Alemania consumieron embutidos y filetes a muy buen precio entre los años 1918 y 1924. Muchos de ellos se deleitaron ante una carne que según su criterio era de excelente calidad, pero muy pocos sabían lo que se ocultaba tras la mirada fría de su carnicero, Fritz Harman. En aquella Alemania de posguerra, las estaciones de trenes se convertían en dormitorios al aire libre de muchachos vagabundos que lo habían perdido todo. Nuestro protagonista de esta noche, Fritz Harman, acudía allí con sus mejores galas y con su rostro más amable, ofreciendo a decenas de chicos una comida caliente y una cama acogedora. Ya en el interior de su guardilla, en un barrio pobre del municipio de Fritz, ayudado por su amante, saltaba al cuello de la víctima de turno, desgarrándole la carótida. Y dejándola de sangrarse hasta morir. Tras ello, los dos siniestros personajes, torceaban los cuerpos, y posteriormente los vendían a un precio espléndido en el mercado negro de la ciudad. Una vez descubiertos los crímenes, que pudieron superar el centenar, el conocido como Vampiro de Hanover, fue condenado a 24 penas de muerte, y fue decapitado en una guillotina, el 15 de abril de 1925. Su último deseo, fue que pusiesen en su tumba, una inscripción en la que rezara, aquí yace el exterminador. Tras su muerte, su cerebro fue extraído y estudiado en un laboratorio. Su cabeza, se conserva en la actualidad en la escuela médica de Göttingen, en Alemania. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Es increíble como la actividad delictiva de nuestro protagonista de esta noche, de Fritz Hartmann, fue tan productiva que ni el propio asesino sabía cuántas víctimas le quitó la vida. Fue condenado, como luego veremos, por el asesinato de 24 adolescentes, pero se le atribuyen más de 100 muertes. Vamos a ir conociendo paso a paso, si te parece, su vida, para ver si encontramos en ella motivos que le llevaran a convertirse en la bestia que luego fue. ¿Qué sabemos sobre su infancia y su juventud? Fritz Hartmann nació el 25 de octubre de 1879, en la ciudad alemana de Hanover. Bueno, aquella familia no era precisamente un modelo de convivencia. Más allá de la pobreza que le acosaba, el padre era alcohólico y se enzarzaba a cada rato en peleas con su esposa. Por eso, el niño, el único varón entre sus hermanas, además de contemplar esas palizas, recibió en algunas ocasiones más de una bofetada sin venir a cuento. Pero la madre tampoco era un ejemplo, no solamente consentía demasiado a Fritz, quizá como compensación por las agresiones del padre, sino que además lo trataba como si fuera una niña, vistiéndolo con ropa femenina e incluso empujándolo a jugar con muñecas. Claro, absurdo preguntarte si tuvo una infancia feliz, desde luego una infancia que no le señalaría como un futuro adulto, en este caso un adolescente, adulto equilibrado. ¿Cómo le aceptó a él todo esto? Hombre, las crónicas nos hablan de que ya siendo niño tuvo, vamos a decir, ciertas tendencias extrañas. Además de no tener clara su sexualidad, nacieron en él ciertas fantasías sexuales en las que su madre era la protagonista. Pero más allá de ello, se volvió un muchacho caprichoso, bastante impulsivo. Digamos que el pequeño Fritz no pudo hacer como sus hermanas, que no soportando a sus padres, huyeron de casa, hicieron vida en otros lugares, dedicándose, eso sí, a la prostitución. El niño tuvo que aguantar más tiempo en ese ambiente que lo fue minando por dentro poco a poco. Cuando el padre se dio cuenta de que su hijo no atendía en la escuela y que además mostraba cierto amaneramiento, quiso cortar el problema de raíz enviándolo a la academia militar Neubreysav, cuando era un adolescente de 16 años. Y hay que apuntar que Fritz, por ese gesto, odiaría a su padre durante el resto de su vida. Bueno, cuentan que el paso por la academia militar fue breve, debido a que este chico participaba en ciertos pasajes que se pueden considerar o calificar como de bochornosos. Un año después, fue expulsado de esta academia. ¿Qué ocurrió para que llegaran a expulsarlo? Digamos que estar rodeado constantemente de hombres hizo que aflorara en su persona algunas tendencias marcadamente homosexuales. Pero eso no era lo malo. Lo peor vino cuando comenzó a acosar, incluso a abusar, de algunos militares de menor edad, que eran prácticamente niños. Por todo ello, a los 17 años fue enviado de nuevo a casa y en su entorno empezaron otra vez los problemas. Aunque intentó pasar desapercibido, trabajando tranquilamente en una empresa de tabaco, en esa misma época fue detenido y fue acusado de abusar de otro menor. El psicólogo que lo estudió alegó que Fritz no debía pisar la cárcel, sino entrar en un sanatorio para enfermos mentales. Claro, allí le aplicaron los métodos de entonces, que son totalmente obsoletos en la actualidad. Inmersiones en agua helada y descargas eléctricas. En este punto se nos presentan y se hablan de dos hipótesis. Mientras unos aseguran que Fritz estuvo encerrado en el manicomio con un comportamiento ejemplar hasta recibir el alta siete años después, en 1903, otros hablan de su fuga a los seis meses de internamiento, tras la cual huyó a Suiza, regresando años después. En todo caso, José Manuel, año 1903, salida de donde fuera, o volviendo o saliendo, lo tenemos de nuevo en Alemania, cobrando una pensión por invalidez mental y empezando una nueva vida. ¿Cómo era aquella nueva vida de nuestro protagonista de hoy? Pues una nueva vida que no estuvo ajena a los delitos. Ya a sus 24 años empezó a abultar su ficha policial con estafas, con abusos sexuales, con robos. Todo ello lo empujó varias veces a la cárcel, aunque siempre con condenas bastante cortas. Finalmente, ya con 40 años de edad, comenzó a dedicarse al oficio de carnicero en Hanover, pero como era de esperar, dentro de un mercado negro de estraperlo de carne de cerdo y de caballo. Y bueno, parece que ganaba sumas respetables vendiendo carne de manera ilegal a gente del entorno. Su vivienda era una pequeña buhardilla en el conocido como Barrio de los Ladrones, en el que se hacinaba lo peor de la sociedad. Pero la carne, incluso la de contrabando, comenzó a escasear. Fritz Harman, cuyo expediente abrimos hoy en la noche, se hizo amante de un joven prófugo llamado Hans Grams. Ambos comenzaron a vivir juntos en aquella buhardilla de Hanover. Hans se convirtió, por lo tanto, en el testigo mudo de los crímenes que estaban por venir. Asesino en serie, por tanto, debo entender que hubo una primera víctima. ¿Cómo se supone cuál fue la primera víctima de Fritz? Aunque no existen pruebas físicas, porque esto es algo que él mismo cuenta después, todo parece indicar que fue un muchacho de 17 años llamado Friedel Roth, que desapareció por aquellas fechas. Estamos hablando del año 1919. O sea, de este sí se sabe que lo mató, pero no sabemos si es la primera víctima o hubo víctimas anteriores. Sí, fue algo que cuenta él directamente cuando es detenido, con lo cual, al no existir ningún tipo de prueba, no se sabe ni siquiera si existió. Se sabe que existió ese personaje y que desapareció, pero no que lo matara él. Pero bueno, se da a entender por el testimonio suyo que fue así. O sea, se supone que Fritz lo convence de buenas maneras para que lo acompañara a su famosa buhardilla, prometiéndole una comida caliente y una noche agradable. Como los vecinos habían visto al chaval por última vez en la compañía de Fritz, la policía fue alertada y acudió a la famosa guardilla. Fritz negó saber de qué le hablaban y los agentes, tras echar una ojeada alrededor, se marcharon. Lo curioso es que la cabeza de Friedel estaba metida en una bolsa, todo esto siempre según el testimonio de nuestro protagonista, detrás de la puerta de la cocina y pasó desapercibida la policía. Ese error dio paso a una racha de asesinatos por parte de Fritz Hartmann y bueno, digamos que al haber matado una vez, sintió el deseo de repetir la experiencia. Sin duda el contexto histórico y social ayudó a Fritz Hartmann en sus planes. Estamos hablando de una Alemania de posguerra, en la que muchos mendigos, que no eran otra cosa, que gente joven, que había quedado sin trabajo y sin casa, se hacinaba en las estaciones de tren, durmiendo al raso. De hecho, los empresarios acudían a veces en busca de mano de obra barata. Eran esas estaciones los escenarios de las cacerías de Fritz, ¿verdad? Así es, eran los lugares más cómodos para acceder a gente joven en busca de cualquier oportunidad. A Fritz le bastaba con presentarse y proponerle a un muchacho pobre el pasar una temporada en su guardilla. O sea, ¿quién iba a pensar que lo que buscaba era el cometer un brutal asesinato? Esos chicos, desesperados, se aferraban a la posibilidad de pasar algunas noches, cuanto menos en un lugar caliente. Además hay que tener en cuenta que apenas se prestaba atención a las denuncias de desapariciones, muy elevadas además, que se dieron entre 1918 y 1924. En aquellas fechas era normal que la gente desapareciera sin dejar rastro para marchar a otras ciudades en las que probar fortuna. Quizá ahora venga la parte más escabrosa del asunto. José Manuel, ¿qué hacía Fritz Hartmann con sus víctimas una vez que las conducía a la terrible guardilla de Hanover? Lo primero de todo, violarlas, siempre con la ayuda de Hans, su amante. Las vejaciones eran tremendas, pero después, y aunque parezca increíble, Adolfo mordía en el cuello a la víctima desgarrándole la carótida. Incluso bebía parte de la sangre que emanaba. Si alguno tardaba en morir, los trangulaba con una soga. Después, los dos amantes troceaban el cadáver de manera bastante profesional, separando las vísceras y deshuesando parte del cuerpo. Las cabezas no, las cabezas eran seccionadas y guardadas aparte. Adivina qué hacía la mañana siguiente con la carne seleccionada. Hombre, pues, si te trata de un carnicero de contrabando... En fin, no quiero ni pensar por qué... Sí, sí. Haces bien, porque efectivamente el destino de esa carne humana era su venta como carne de caballo. Los vecinos, además, la compraban encantados, claro, debido al precio tan bajo que el asesino le ponía. Y así, una y otra vez, con total impunidad. Todo cambia, por suerte. En la mañana del 17 de mayo de 1924, cuando dos niños vagabundos, paseando por la ribera del río, encuentran una calavera. Ponen el hallazgo en conocimiento de las autoridades. José, ¿y qué pasa a partir de ese momento? ¿Cuáles fueron los pasos que dieron los agentes de la policía? Lo primero que hicieron, evidentemente, fue analizar bien la zona y de ese modo descubrieron muchos más restos óseos, sobre todo otras calaveras humanas pertenecientes al menos a 22 personas. Se podría decir que aquel era el vertedero personal de Fritz Hartmann. El resto no fue excesivamente difícil. Además de que Fritz era la única persona de la zona que tenía antecedentes por violación, hacía tiempo, y esto es muy curioso, que uno de sus clientes le había denunciado, alegando que la carne que le había vendido el carnicero era carne humana. Pero en su momento nadie le prestó atención. Los agentes empezaron a seguirlo, vestidos de paisano, descubriendo que acudía muy a menudo a la estación para entablar contacto con jóvenes mendigos. La buhardilla de Fritz Hartmann, ese escenario de película de terror, fue registrada por la policía sin previo aviso, sin que el asesino pudiera ocultar las pruebas. Supongo, José Manuel, que allí lo que se encontraron los miembros de la autoridad debió ser esperpéntico. Desde luego, encontraron un poco de todo. Por un lado, en ropa de diferente talla, que luego se demostró que pertenecía a las víctimas. Pero lo peor era la sangre, eran las vísceras que manchaban el suelo y las paredes. Aunque Fritz alegó que era carnicero, y que allí troceaba a los animales, no le creyeron. Y el estómago de aquellos agentes se encogió al descubrir en un armario una buena ristra de salchichas, elaboradas además de manera artesanal, con carne humana. Nuestro protagonista de esta noche, acorralado por las evidencias, terminó confesando, o sea, manifestó, que cuando cometía los crímenes, su cuerpo era poseído por una entidad maligna que lo manejaba a su antojo. Y fíjate, Adolfo, una de sus frases demoledoras fue la siguiente. Condénenme a muerte. Solo pido justicia. No estoy loco. Es cierto que suelo entrar en un estado del que nada sé. Pero eso no es locura. Líbrenme de esta vida que es un tormento. No pediré clemencia, ni apelaré. Pongan en mi lápida. Aquí descansa, Harman, el exterminador. El propio Harman no sabía cuánta gente había asesinado. Apuntaba a unas 70 personas. Pero solamente se pudieron verificar con pruebas 24. Aún así, en los archivos policiales se guardaban las fichas de un centenar de desaparecidos en el entorno en el que actuaba el carnicero. Aparte del asunto de los asesinatos, Harman confesó el uso que se le daba a aquella carne. ¿Alguna vez reconoció la barbaridad que hizo? Sí, prácticamente desde el principio. Él confiesa que solía vender la carne de sus víctimas. Es más, parece que él mismo no le hacía asco si comía a diario algunas salchichas de su propia elaboración. Te puedes imaginar el escándalo que el asunto causó en Hanover porque muy poca gente quería reconocer que había comprado carne a frizz porque eso suponía haber consumido carne humana. Pero si me permites la irreverencia, Adolfo, muy mala no debe de estar la carne humana si durante cinco años aquellos vecinos la estuvieron consumiendo. Además, los pocos que lo reconocieron aseguraron haber caído en la trampa porque el sabor era muy parecido a la de cerdo. Muchos fueron los que en su momento dijeron que esa carne era de excelente calidad. El caso de Harman, más allá de ser el episodio de un asesino, es también el episodio de un caníbal porque él mismo consumía la carne de los jóvenes a los que asesinaba. Vamos a ahondar un poco más en este aspecto de la antropofagia junto al doctor Manuel Moros que es autor del libro Historia Natural del Canibalismo de la editorial Nautilus. Manuel Moros, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, un placer. ¿Se han dado muchos casos de asesinos que después de matar a sus víctimas y de comer una parte de ellas comercialicen con el resto de la carne? Bueno, no suele ser la norma porque el asesino caníbal lo que realmente quiere al considerar a su víctima como una presa lo que quiere realmente es quedarse con esa presa, con el trofeo y no suele ser ocurriente aunque ha habido varios casos. ¿Dónde situaríamos a este individuo que tenía, en fin, además de la antropofagia le daba un cierto perfil comercial a la actividad que desarrollaba? Bueno, hay que situarlo pues en el contexto de la época y del país, ¿no? Estamos hablando de una Alemania que salía de la Primera Guerra Mundial en medio de una gravísima crisis tanto económica como social entonces en aquellos tiempos pues de una gran penuria de mucha hambre pues parece ser que que Hartmann aunque él mismo reconoció que realmente su interés principal era dar rienda suelta a sus instintos más salvajes pues pretendió pues al mismo tiempo pues hacer negocio con con sus víctimas La gente que ha comido sin saberlo carne humana ¿ha notado la diferencia? Bueno, de esto tenemos los testimonios tanto de asesinos caníbales como Jeffrey Dahmer el camiseo de Milwaukee como de de los nativos de las tribus de de las islas del Pacífico Sur que siguieron practicando el canibalismo hasta hasta bien entre los siglos XIX entonces ciertamente coinciden todos en que en que el sabor de la carne humana es muy parecida a la carne del cerdo Desde el punto de vista de la medicina ¿sería nocivo para la salud el comer carne humana o es como como comer en fin decíamos por el sabor carne de cerdo es como comer carne de cerdo o de ternera? Bueno, evidentemente la carne humana no está sometida a ningún tipo de control sanitario pero en principio en principio por comer carne humana no habría ningún tipo de riesgo biológico de lo único que tenemos constancia es de de la de la tribu Fore de Papua Nueva Guinea que practicaban un tipo de canibalismo funerario por decirlo así en el cual se comían los cerebros de sus antepasados muertos y sufrían una enfermedad neurológica degenerativa ¿no? parecida a la enfermedad de la vaca loca que tuvo un auge hace unos años pero únicamente en el caso de los cerebros de comer carne humana en principio no habría ningún problema estoy hablando con Manuel Moros autor del libro Historia Natural del Canibalismo de la editorial Nautilus doctor para terminar ¿cómo definiría nuestro personaje de esta noche a Fritz Hartmann dentro de los cánones del canibalismo? bueno yo siempre en mi libro digo que es el peor tipo de caníbal ¿no? el asesino en serie de caníbal es el peor tipo porque su igual que otro tipo de canibalismo podemos encontrarle alguna justificación este tipo de asesino no tiene ninguna más que satisfacer su propio placer es decir su deseo es cosificar a su víctima esbojarla de toda cualidad que la haga humana y en este caso pues reducirla a la mínima expresión que sería convertirla simplemente en comida doctor Manuel Moros como siempre muy amable gracias por atendernos a esta hora de la madrugada muchas gracias Adolfo buenas noches y un saludo para todos vuestros oyentes muchísimas gracias José Manuel vuelvo contigo seguro que más de uno se estará preguntando si estas cosas solo pasaban antiguamente ¿hay casos parecidos recientes? si alguno que otro ocurrió una historia por ejemplo con cierta similitud a principios de 2012 en Pernambuco en Brasil las autoridades detuvieron a tres personas un hombre y dos mujeres acusados de asesinar a tres muchachas tras las muertes parte de las víctimas se usó para consumo propio pero la otra sirvió para fabricar empanadas caseras que se vendían a los vecinos del municipio Dios mío lo curioso es que los detenidos aseguraron que pertenecían a una secta y que recibían mensajes de una voz de procedencia desconocida que les empujaba a matar a mujeres que ellos consideraban indecentes impuras por lo tanto hubo un componente de tipo ritual en todos esos asesinatos que barbaridad siempre culpando una interferencia ¿verdad? ¿quienes son los asesinos? ¿se sabe algo de ellos? si el hombre se llamaba y se llama Jorge Beltrao Negromonte da Silveira y es un actor aficionado pero también escritor novel y profesor de artes marciales una de las mujeres es su esposa una comerciante llamada Isabel Cristina Oliveira da Silva y la otra que comparte apellidos con la anterior se llama Bruna Cristina y se le cree la amante de Jorge aunque habitaba curiosamente con el matrimonio en la misma casa casa por cierto que fue incendiada por una turba de vecinos completamente indignados con lo que había ocurrido veo por los papeles los documentos que tengo aquí encima de la mesa que la investigación se inicia cuando llega a oídos de la poli el asunto de un libro escrito aunque no publicado por el propio Jorge Beltrao si esto es algo muy curioso Jorge registró en el año 2009 un libro que se titulaba fíjate que nombre revelaciones de un esquizofrénico en el que narra detalles de los rituales de la secta a la que pertenecía cuando se produce la desaparición de las chicas hay una persona anónima que mencionó pasajes del libro los agentes lo analizaron y después acudieron a registrar la casa del extraño matrimonio encontrando en el patio los restos de dos de las mujeres asesinadas y ahí no acaba la cosa con el trío convivía una niña de cinco años que se cree que es la hija de una mujer desaparecida en 2008 y que posiblemente fue asesinada por Jorge y su mujer eso al menos es lo que narra el mencionado libro aunque no se sabe que parte puede tener de ficción si es que la tiene pero fíjate ese fragmento cuenta lo siguiente al mirar el cuerpo ya sin vida del adolescente mala siento un alivio agarro una lámina y comienzo a retirar toda su piel y después lo divido los tres nos alimentamos de la carne del mal como si fuese un ritual de purificación estas personas estas tres personas podrían contar con antecedentes es decir supongo que están investigando si de hecho se están investigando otras desapariciones de mujeres que podrían estar relacionadas con ellos dos de ellas desaparecieron misteriosamente el mismo día en que acudieron a casa de Jorge alentadas por un anuncio en el que se buscaba a empleadas con un sueldo además fuera de lo común si todo esto se demuestra se sumarán más víctimas esos delitos de secuestro asesinato y ocultación de cadáveres y un último apunte Adolfo los asesinos en el momento de consumar el crimen filmaron las escenas casi a modo de película casera de terror regresando a nuestro expediente de esta noche el 4 de diciembre de 1924 Fritz Hartmann el vampiro de Hanover fue llevado ante los tribunales mostró en todo momento una siniestra frialdad ante la presencia de los familiares de las víctimas nunca se mostró arrepentido cuando narró sus peripecias con los muchachos asesinados el repudio de los presentes en el juicio fue común ¿cómo acabó aquel proceso? antes que nada hay que decir que Fritz explicó algo que es muy interesante durante sus primeros crímenes fue bastante meticuloso o sea los huesos los trituraba y los tiraba a un parque las cabezas las enterraba pero finalmente se cansó de aquel sistema que tanto trabajo le daba y es cuando empezó a lanzar los restos al río un método descarado poco discreto que acabó por pasarle factura después de varios días de juicio en el que algunos de los que estaban allí incluso vomitaron al oír las palabras de Fritz los miembros del jurado solicitaron la pena de muerte su amante Hans Graham también fue detenido como cómplice pero su delito no fue el de los asesinatos sino el de haber sido colaborador de los mismos cuando antes de morir le preguntaron a Fritz si mató a todos aquellos chicos por un motivo puramente económico respondió lo siguiente mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico con la venta de carne humana sino que estaban motivados por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos José Manuel en esa época ya había desde luego en Alemania en Janove una potente estructura mediática tuvo mucha repercusión esta historia en la prensa del momento mucha muchísima los periódicos contaron con detalle todo lo que había ocurrido fue un verdadero escándalo pero no solo para Alemania sino para buena parte de Europa y fue a partir de ese momento cuando le pusieron a este personaje motes tan populares como el vampiro de Hanover o el hombre lobo de Hanover hemos podido repasar y hay en fin pruebas de esta barbarie tanto en la literatura como en el cine si existen varias películas que se inspiran en la vida y en los crímenes de Fritz Harman una de ellas americana es La ternura de los lobos rodada en 1974 pero existió otra cinta en este caso alemana que se titula Los fabricantes de carne y en el terreno de la literatura hay varios libros monográficos bastante interesantes como Harman de Peter Mitter y de Isabel Kreit y otro del mismo nombre pero firmado por Theodor Lissing existen además muchos otros libros y monografías sobre su figura pero todo está en idioma alemán Fritz Harman fue condenado a 24 penas de muerte a su amante se le conmutó la condena por la de cadena perpetua y más adelante por la de 12 años de prisión el 15 de abril de 1925 Fritz fue decapitado tenía 45 años esa mañana se sintió muy nervioso y pidió la presencia de un sacerdote aseguró estar arrepentido pero dijo que no tenía miedo a morir tras su fallecimiento un grupo de científicos solicitó su cabeza que fue trasladada a un laboratorio en el que se diseccionó su cerebro para ser estudiado para tratar de encontrar en él evidencias físicas de esa mente perversa hoy día la cabeza de Fritz Harman el carnicero de Hanover se conserva en la escuela médica de la localidad alemana de Gottingen José Manuel nos encontramos la semana que viene que aproveche el desayuno gracias buenas noches de la comunidad a la jurídica de la